Millonaria carga sale de Zapopan y es asegurada por la Policía Federal en la zona de carga del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Se trata de paquetes que dieron un total de 120 kilos de la droga conocida como cristal, que se encontraban ocultos en empaques de equipo de cómputo con destino a un suburbio de Sidney en Australia. La droga provenía del municipio de Zapopan y su costo en el mercado negro llegaría a los 76 millones de dólares. Las autoridades federales realizan las investigaciones del caso. Para Noticiel.mx, Luis Enrique Sánchez.